Música Su busto era grande, ancho, como el de una estatua griega. Música Grandes entradas en las sienes, como para dejar espacio libre al pensamiento. Música Una de las más sabias decisiones del joven Carlos Manuel de Céspedes, fue decidir estudiar la carrera de Derecho en universidades de Europa. El destino era la Universidad de Barcelona. Sin embargo, al llegar a esta urbe, en septiembre de 1840, la universidad estaba cerrada. Por eso se ve precisado a marchar unos 100 kilómetros al oeste e ingresar como estudiante en la Universidad de Cervera, la única que existía en ese entonces en toda esa capitanía general. Ingresé en la Facultad de Derecho de la Universidad Literaria de Cervera en la provincia de Cataluña. Según algunos autores, cuando llega a Madrid, la capital del decadente imperio español, Carlos Manuel de Céspedes era de manos a boca con un personaje no solo fundamental en la vida personal y política de Carlos Manuel de Céspedes, sino diríamos en la historia de Cuba en todo el siglo XIX, que no es otro que Pedro Felipe Figueredo Cisneros, su amigo Perucho, compinche de los juegos de infancia, confidente de Carlos Manuel de Céspedes, compañero de aventuras aquí en Bayamo, y que, luego de la alegría inicial del encuentro de los dos viejos amigos, es precisamente Perucho quien convence a Carlos Manuel de no aplicar para la Universidad de Madrid, sino de trasladarse a Barcelona y matricular en la Universidad de Cervera. Sin duda, la presencia de Carlos Manuel de Céspedes en Europa fue muy importante, determinante en su futura vida política. Durante dos años, Céspedes se dedicó a los estudios de una manera que asombró a sus profesores. Muchos se asombraron, pero yo no. Conocía muy bien sus cualidades demostradas desde niño en las aulas conventuales. En esa época yo estaba muy orgulloso de él. Hay que tener en cuenta que tanto el cláutulo como el alumnado de la Universidad de Cervera estaba entre los más escogidos de la intelectualidad, no solo barcelonesa, sino española y europea. Y el propio Céspedes cuenta que fueron profesores muy liberales, entre ellos Pong, Figueras y Rodríguez, los cuales, entre las máximas que le enseñaron, estaba aquella de que el derecho de la fuerza de conquista no puede imperar sobre ningún pueblo. En ese ambiente, desde el punto de vista académico y estudiantil, pero además, en el ambiente social barcelonés, que nada tenía que ver con el de la capital del imperio, Madrid, empieza Céspedes a adquirir nociones y a cimentar sus primeras ideas revolucionarias, progresistas. Y, evidentemente, allí conoció a los grandes encicloperistas franceses, los filósofos alemanes de la escuela clásica o los economistas ingleses, que eran verdadera furia en el ambiente liberal y en el ambiente intelectual europeo de la época. Allí se relacionó con varios partidos españoles y apoyó el movimiento republicano. Eran tiempos muy difíciles para España porque estaba abocada a una Segunda Guerra Carlita y muchas regiones, incluso de la propia Cataluña, hervían en estos conflictos intestinos españoles. Visité la península española, aún sangriente en el campo de batalla, y de gozar y de emoción ansioso, entre sus bandos me arrojé animoso. La situación se vuelve crítica y Carlos Manuel de Céspedes y otros estudiantes que estaban en la ciudad catalana por esa época se sienten, de alguna manera, atraídos por este deshuego político-social ya con visos de revolucionarismo. De la milicia ciudadana el sable empuñé con vigor y manosada y el popular tumulto formidable contuve con lanzar una mirada y oí mi oscuro nombre mal formado por la voz de la fama valduseada. Acá en Vallamos supimos que nuestro amigo Carlos Manuel llegó a alcanzar los grados de capitán de las milicias. Participó en los combates de calle contra las tropas espalteristas con el grado de capitán. Esto estaba motivado porque el pueblo barcelonés, al carecer de oficiales militares de academia, recurrió a las personas que tenían mayor nivel cultural y que supuestamente tenían conocimientos acerca de la estrategia y de las artes militares. Y fue el caso que Carlos Manuel Céspedes, que además se había hecho notar por su entusiasmo y que había ido creando poco a poco una leyenda de joven, díscolo y contestatario, pues aparentaba tener condiciones para ello. También supimos que Carlos Manuel sostuvo un duelo con un oficial español por palabras ofensivas a la dignidad de los cubanos. Una tarde, estando Carlos Manuel Céspedes acompañado de varios de sus condiscípulos, entra al establecimiento un grupo de militares españoles, oficiales todos ellos, piden bebidas, comienzan a vociferar y uno de ellos comienza a proferir injurias contra los liberales y personas de pensamiento antimonárquico en general y particularmente contra los súbditos americanos. Por supuesto, no se podía esperar que Carlos Manuel, que estaba apenas unas mesas más allá, se mantuviera tranquilo y abofetea a este individuo. Inmediatamente, este oficial español reta a duelo a Carlos Manuel. Acá se corrió la voz de que la bala del militar logró rozar la sien de Carlos Manuel, mientras que éste logró herir a su contrincante. Es muy interesante ver cómo este oficial español falla su disparo, que apenas rosa la cabeza de Carlos Manuel Céspedes. Carlos Manuel aguantó a pie firme el disparo del oficial español, luego, impertérrito, levantó su brazo y con un pulso firme y sin temblor, apuntó con cuidado, hizo fuego y lo derribó de un balazo en el hombro. Esta aventura a barcelonesa de Carlos Manuel Céspedes tendría una importancia que se vería muchos años después, en el sentido de que allí adquirió por primera vez en su vida una primaria experiencia militar. Pudo constatar el nivel de preparación y de organización que tenía el ejército español. Esto contribuiría, de alguna manera, a forjar en él un convencimiento. El día en que los cubanos intentaran algo contra España tenían que ir hasta las últimas consecuencias, porque cualquier vacilación en medio del camino de las desfiegas significaría la derrota inmediata y mucho más tiempo subyugado por el régimen español, mucho más sufrimiento, mucha más sangre, muchas más lágrimas. Música Era segunda vez en esta tierra por la gracia de alguien flagelada El suplicio, el abuso y la miseria En que fue de los muchos, bien de casta El batey de sordas noches, de liturgias y lamentos Se arrastró cada mañana igual Y con tantos y por tantos Toman cauce de los ríos En espera de un milagro impar Música 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 Música